bienvenidos a comics manga tv se acuerdan aquel vídeo que hicimos analizando portadas icónicas de comics bueno veo que a mucha gente le gustó así que vamos a hacerlo más seguido también vi mucha gente que me pidió portadas de manga no se preocupen los leí también lo voy a hacer bueno empecemos y hagamos un viaje en el tiempo wonder woman volumen 1 número 6 esta etapa es sencillamente genial el título que gran título increíblemente el título no varió mucho hasta los 80 casi el viejo logo de dc miren el precio que barato miren la cola de cheetah empieza desde los títulos va bajando chita en ese momento era barbara domain que simplemente tenía un problema de personalidad que está agarrando un cuchillo cosa que no necesita la o el cheetah actual porque con sus garras es suficiente mientras toma del pelo a la mujer maravilla y fíjense el grupo de mujeres que hay atrás claramente fuera de lugar este es el tipo de cosas bizarras que me divierten de estas portadas clásicas también resulta raro el escenario donde se encuentran y esa nube de atrás es muy rara pero dan ganas de saber qué pasa dentro de esta historia me encanta apreciar los pequeños detalles como las garras o las botitas tales to astonish volumen 1 número 13 la increíble primera aparición de group fíjense que en ese momento era un monstruo en realidad el monstruo del planeta x y podemos ver claramente la influencia del único e inigualable jack kirby aunque también steve ditko fue otro artista que participó en esta portada pueden ver que en ese momento ya existía la autoridad encargada de regular los cómics me hubiese encantado trabajar en ese organismo sinceramente era básicamente leer cómics todo el día la historia detrás de este organismo es muy trágica y graciosa resulta que había un psicólogo que afirmó que los niños al leer historietas tenían tendencias violentas y también afirmaba que personajes como robin influían en la sexualidad de los personajes como que había una relación homosexual latente entre batman y robin la verdad era una época muy homofóbica y estúpida y así nació el ente encargado de regular los cómics que hasta el día de hoy sigue censurando y alterando las portadas para que sean más agradables así así que acá tenemos el imperio encargado de regular las tapas de los cómics y censurar por supuesto la visión original de los autores bueno y podemos ver a grud como una terrible amenaza agarrando hasta camiones vemos que en ese momento ya dice soy grud soy grud el invencible quien se atreve a desafiarme y miren esto no sé bien quién es el valiente se anima a enfrentarlo pero este es el tipo de cosas por el que me intriga leer este cómic tan clásico vamos con world's finest comics volumen 1 número 128 y el poder que transformó a batman me encanta robin en esta portada se lo nota muy preocupado tartamudea es es batman cambió a una especie de extraño ser amenazante tienes que detenerlo superman y por supuesto miren al hombre acero que se dirige a detener a batman que larga por los ojos ese extraño líquido verde al mismo tiempo está estirado es el poder que transformó a batman fantastic for volumen 1 número 5 la mejor revista de cómic del mundo bueno no sé si para tanto conozcan al doctor doom que los tiene atrapados a los cuatro fantásticos me encanta el estilo de cada personaje especialmente el doctor doom el color verde esa máscara metálica y esa capa la verdad que es uno de mis villanos de marvel preferidos y fíjense en los personajes sin aire se se nota que no no tienen aire se encuentran en un estado muy asfixiante me agarra claustrofobia de sólo pensarlo imaginarlo y se nota la debilidad de cada personaje y la impotencia también como que ninguno puede hacer nada nada invaders volumen 1 número 33 los mejores héroes de la segunda guerra mundial eso sí que no lo voy a discutir no aumentó mucho el precio en casi 20 años sólo 25 centavos qué genialidad esta portada es muy buena marvel ponía los rostros de los personajes que participaban a un costado no sé por qué hacía eso no era muy estético no fíjense por el escenario por las personas que hay atrás claramente están en la rusia soviética de los 70 fíjense cuántos personajes y cuánta acción en una sola etapa es genial no sé quiénes son la mayoría sólo puedo detectar al capitán américa y atrás preocupado actor bastante enfurecido manipula claramente manipulado psicológicamente ese hombre de fuego que pareciera que va a intentar detenerlos o intervenir de alguna manera y esta mujer que dice que mientras ellos pelean su hermano están muriendo en el piso es muy muy bizarro y gracioso también avengers volumen 1 número 196 de nuevo los rostros y la primera aparición épica de taskmaster introduciendo al traicionero taskmaster que está en búsqueda de hombres que les guste matar cualquier cosa que los vengadores puedan hacer yo puedo hacerlo mejor dice me encanta la estética del personaje la vestimenta los colores el escudo el logo y bueno sus armas espada y flechas excelente una excelente primera aparición wonder woman volumen 1 número 274 el título de wonder woman no cambió mucho el logo de dice y si pasaron dos años y el precio ya es medio dólar así que bien la industria parece estar vendiendo bien bueno la por la portada nos da instrucciones nos dice que miremos atentamente a este hombre porque va a intentar conquistar el mundo mientras mira por una pantalla a la mujer maravilla y allá atrás que miremos atentamente a aquella mujer que es la más letal de los tres claramente es chita y miren atentamente a la mujer maravilla que es la única que puede detenerlos y está levantando un barco mientras tanto hay más acción con power guild y hunters así que que estás esperando compra ya esto y empieza a leer es increíble la cantidad de cosas que entran en una sola portada marvel team up volumen 1 número 103 3 excelente portada donde ant-man y spider-man hacen equipo para enfrentarse a taskmaster que lo presentan como todos los villanos dentro de uno solo me encanta como tiene atrapado al hombre araña mientras amenaza con aplastar al hombre hormiga mientras dice las arañas deben ser atrapadas pero pero las hormigas deben ser aplastadas me gustan mucho cuando agregan ese efecto 3d no como observando todo desde un ángulo inferior muy bien hecho cada una de estas portadas es arte marvel new universe star brand esta portada es mucho más sencilla quería agregarla nada más porque es el inicio de lo que es el nuevo universo de marvel que no sé si sabrán terminó siendo un desastre todo el mundo lo dio y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los mayores fracasos de la historia de marvel pero la portada bien sencilla me gusta el planeta rosa atrás el planeta ese verde abajo el efecto de la atmósfera muy bueno y star brand que parece un personaje amigable pero terminó siendo uno de los peores personajes y menos querido acción cómics volumen 1 número 592 superman contra big barda sal superman tengo que matar a sleaze dice big barda entonces vas a tener que matarme a mí primero responde superman que está siendo claramente controlado por este nuevo villano que tiene una apariencia muy horrible y una sonrisa muy grande fíjense el escenario la oscuridad el color verde claramente se encuentran en una especie de alcantarilla con una mezcla de laboratorio secreto y siempre me gustó mucho la vestimenta de big barda aunque no creo que haya mucho que pueda hacer con ese palito no después viene el número 593 también esta colección pasaron de estar peleándose a estar besándose observen el rostro de mister miro que mientras se lo llevan atado podemos ver el momento exacto en el que se le rompe el cora superman y mi esposa pregunta mientras ve cómo se besan impunemente no creo que haya aceptado una relación abierta y fíjense que superman cumple 50 años ese año wonder woman volumen 2 número 7 observen esta portada épica de wonder woman un montón de personajes mitológicos griegos observándola desde un montón de ángulos y perspectivas paradójicas parecen las obras de ese autor llamado mc esther esther que pintó mucho sobre escaleras paradójicas y relatividades y el título de wonder woman también excelente hay algo genial miren la manera que tiene dice y de promocionar a watchmen quien vigila a los vigilantes ponen en un en una esquina de la portada simplemente excelente gran momento en la historia de los cómics justice league international volumen 1 número 1 una portada muy internacional miren todas las banderas de atrás pero lo que más me gusta esta portada es la iluminación y la sombra miren todos los personajes cubiertos de una sombra potente y también la elección de personajes que protagoniza esta portada tenemos a mister miracle batman y martian man hunter en la misma etapa épico sencillamente épico cosmic odyssey libro 1 gran portada los planetas las estrellas los personajes darkseed así empieza la odisea cósmica y en esta portada ya nos podemos dar cuenta de que va a ser una aventura muy épica server surfer volumen 3 número 35 bueno está definitivamente la mejor tapa de este vídeo cuántos colores y cuántos detalles es la guía de tanos para la galaxia me encanta esa silla que lleva a tanos me encanta obviamente tanos y su apariencia y el aspecto metálico y brillante de silver surfer y atrás los cinco escenarios divididos cada uno por un arco iris una ciudad destruida una selva con criaturas de otro planeta gran portada wonder woman volumen 2 número 170 wonder woman un día en la vida bueno como verán no es una portada tan icónica de hecho todo lo contrario es muy mala pero es tan mala que también se destaca por esa misma razón que puede ser más aburrido que la mujer maravilla hablando con alguien que tiene un traje y qué le pasa a superman atrás porque tiene que poner esa cara ponele voluntad ponerle onda crisis infinita bueno esta etapa es increíble es la etapa completa abierta de crisis infinita tapa y contratapa uno de los eventos más épicos de dc el caos de esta portada refleja la perfección el caos que termina ocurriendo en este tipo de crisis los grandes eventos de dc personajes de distintos universos destruyéndose mundos rompiéndose y una gran 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 cantidad de personajes presentes marvel adventures adventures número 12 bueno esta etapa está buena es divertida porque tenemos a ego el planeta viviente claramente enamorado del planeta entero esta portada refleja lo bizarro y también lo interesante que va a ser este número cómo van a ser nuestros vengadores para resolver esta situación que tal vez no requiere violencia y al mismo tiempo es bueno es combatir un planeta entero como harán buena pregunta y genial el rayo el sol ahí pero vamos con dos tapas icónicas son de de boys esta sin duda la etapa más memorable la número uno que ya nos presenta a toda la banda este es un detalle interesante una frase que dice esto va a doler que refleja perfectamente la violencia que va a ver en esta historia y también el rostro de cada personaje y tienen a billy bachelor siempre se lo nota con ganas de asesinar superhéroes son meta humanos y quería mostrarles el número 7 más que nada porque se produce un cambio importante fíjense el logo inicialmente había otro el de wild storm resulta que era un sello que le pertenecía a dc comics pero dice y canceló de boys en el número 6 porque le pareció que la historia era muy violenta o sea imagínense qué tan violenta y agresiva es esta historia que hasta dc la canceló entonces lo que pasó es que se vendieron los derechos de este cómic y por suerte pudieron continuar con otro sello y ahí está el cambio más importante bueno acá tenemos la etapa de cape cable cable y deadpool 36 es la tercera etapa de este vídeo donde podemos ver a taskmaster esta vez estás master es enfrentándose a deadpool me encanta el dinamismo presente en esta portada se nota la acción se nota el impacto del encuentro entre estas dos bestias cada una mejor que la otra luchando la luz perfecta el choque entre espadas la atención al detalle la calidad el rostro amenazante de taskmaster y deadpool ahí gritando claramente la está pasando mal este definitivamente es uno de los encuentros más zarpados de la historia de marvel no hay nadie que pueda hacerle frente a taskmaster como deadpool y aún así parece estar pasándola bastante mal silver surfer kim número 2 como siempre digo algunas portadas son geniales por lo caóticas que son y otras por lo sencillas que son y esta portada es tan sencilla y aún así tan profunda e impresionante se nota que va a ser una obra reflexiva profunda inmemorable un momento único en la historia de silver surfer se nota el atardecer en el horizonte y ambos personajes reflexionando sobre el paso del tiempo el realismo también el efecto del reflejo en el cuerpo de silver surfer mientras sostiene esa tabla enorme los pájaros volando atrás definitivamente uno de los encuentros más memorables e importantes en la historia reciente de marvel y ya que estamos hablando de taskmaster bueno como habrán visto en este vídeo había mucho de cheetah taskmaster porque se viene en película donde estos van a ser los villanos principales bueno quiero mostrar estas dos portadas de task de la miniserie de taskmaster también ambas con un dibujo muy realista y muy especial muy distinto a todo lo que acabamos de ver realmente es una portada muy buena muy bien dibujada me encantan los villanos presentes en la portada las armas que usan y en el medio todo eso tax taskmaster enfrentándose a ellos la iluminación el realismo la acción el dinamismo todo bastante bien sincronizado y la última de taskmaster también esta es como la anterior pero con un pequeño gran detalle la presencia de varios hitlers vestidos de diversas maneras que bizarro que genial el pueblo que era hitler dice arriba bueno eso fue todo no olviden dar like comentar y suscribirse para muchas más ediciones de portadas icónicas por comics y manga tv lo mejor de dos mundos en un solo canal hasta la próxima no 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 no